Que quede claro que vamos a improvisar, no hemos ensayado, ni juntos ni separados, no hicimos una escaleta, la idea era cómo demonios combinamos las maravillosas canciones que está generando Fernando, que son una crónica del Griefe con las cosas que yo escribo, entonces no ensayamos ese experimento, rogamos de ustedes la mayor gentileza y que aplazamos un chingo para que nos animemos, y a ver qué sale de este experimento. Vamos a dejar nada más que se instale y arrancamos. 68. ¿Cómo se cocinó la magia? ¿Con qué se alimentaba la hoguera? ¿De dónde salieron los 300 mil estudiantes que llegaron al Zócalo el día de la manifestación del silencio? ¿Quién le puso parafina la mano tendida de Díaz Ordaz? ¿Cuál es el destino de Lourdes? ¿Quién estaba detrás de la puerta de Prepa 1 el día del bazucazo? ¿Cómo fabrica una generación sus mitos? ¿Cuál era el menú diario en el comedor de ciencias políticas? ¿Qué cuestionaba el movimiento de 68? ¿De dónde salían todas las mañanas aquel autobús Juárez Loreto? ¿Quién era el ala derecha y el ala izquierda en septiembre de 68? ¿Quiénes radicales y quiénes mencheviques? ¿Cómo regresan envueltos en rumores los nombres de los desertores y los suicidas? ¿Qué poemas se escuchaba por el sonido local cuando entraron los tanques en Ciudad Universitaria? ¿De dónde salió la idea del brigadismo? ¿Cómo se enamoró Fanny de un pinche tira? ¿Y a qué horas llegó Toño a Topilejo? ¿Cuáles son los límites de la victoria y la derrota? ¿Quién colgó el cartel del barrio de Ginza en la noche? ¿Cuándo reforma y no revolución? ¿Por qué el mejor café se tomaba en Boca 5? ¿Dónde estuvo el punto de no regreso? ¿Cómo se hacía un mitin relámpago bloqueando las cuatro esquinas? ¿Cómo se guardan volantes en las bolsas del pan? ¿Qué significa CNH? ¿Por qué cayó Romeo a causa de una pinche minifalda? ¿Dónde arrojaron a nuestros muertos? ¿Dónde tiraron a nuestros muertos? ¿Dónde mierda arrojaron a nuestros muertos? Nací en el 72, sexenio de Echeverría En ese tiempo el que no estaba de acuerdo Desaparecía, igual que hoy La vida viendo a López Portillo llorando pasó Llorando él, no yo Él quiso defender como perro lo que como hombre arruinó Y a la adolescencia condeo la Madrid Allí conocí a Manuela al temblor y al clara sí Entre a la universidad en tiempos de Salinas el pelón Que a Colosio y al país condujo al panteón Yo ya no mido mi vida por años señores presentes Yo ahora mido mi vida en sexenios y por presidente Yo ya no mido mi vida en cumpleaños pastel mordida Si me preguntan mi edad tengo siete sexenios de vida Me enamoré como un idiota en tiempos de Cedillo Estaba de moda ser idiota Por causa de Cedillo Me puse el pasamontañas y entregué el anillo A una mujer que votó por el cambio en el sexenio de Fox Ni modo Y que me dio a dos chamacos que todo el día juegan Xbox La vida con Calderón apretó el cinturón Pues me divorcié y ahora pago una horrible pensión Pues no me fue tan mal aunque perdí a mi esposa Los dos pudimos terminar en una narcofosa Y de pronto regresó el PRI de un modo nada discreto Con un señor que leyó tres libros y es de pene inquieto Y es tan mentiroso el señor Peña Nieto Que yo a veces pienso que lo fabricó Yepeto Ya no mido mi vida por años señores presentes Y ahora mido mi vida en sexenios y por presidentes Yo ya no mido mi vida en cumpleaños pastel mordida Si me preguntan mi edad tengo siete sexenios de vida Siete sexenios de mala suerte Si no te matan te hacen más fuerte A ver vengan esas palmas dice Siete sexenios de mala suerte Si no te matan te hacen más fuerte Siete sexenios de mala suerte Si no te matan te hacen más fuerte Siete sexenios de mala suerte Si no nos matan Nos hacen más chingones Bien cabrones Y más fuertes Es curioso Tenemos veinte años Veinticinco o treinta de distancia Pero la similitud de manera como nos aproximamos a la realidad mexicana Una vez intercambié definiciones del término paranoico Con mi amigo el novelista policiaco Andreu Martín Novelista policiaco español Y Andreu decía que un paranoico es esencialmente un ciudadano con sentido común Yo añadía que un paranoico mexicano es alguien que está seguro que lo están siguiendo para fregarlo Y que además están lo cierto Así me siento Eso somos Ciudadanos perseguidos por un Estado Que a lo largo de toda nuestra vida De adolescentes y adultos Ha tratado de una y de mil maneras de chingarnos Y no ha podido Y hablando de esquizofrenia No sé quién soy No sé si vengo o voy Me siento como el perro de Jesse Joy Soy tan feliz Vivo en este país Yo vi a una gaviota devorando a una lombriz Y soy buga y soy gay Soy listo y soy güey Soy pri y soy pan y nadie evita Soy águila y chiva Abajo y arriba Soy lágrima y brisa Azteca y televisa Yo realmente ya no sé quién soy Yo realmente no sé a dónde voy Soy chaca y mi rey Soy cienzo y incien No dile si me imita el sen que usaste Soy bipolar No lo puedo evitar Te sonará Igual que tu mamá Toma el fusil O toma el ribotril Oye el tazín Me lo da Me lo da Como fin Y soy popo y soy guista Macho y feminista Soy Diego y soy frida Soy muerte y soy vida Adidas y Nike Soy Pepsi y Sprite Soy coca y soy mota Soy amo y mascota Yo no soy de aquí ni soy de allá Yo no sé a dónde me llevará Soy rimas y gestas Soy sumas y prestas Milenio y jornada Me cae mejor nada No sé quién soy Voy a abusar de su paciencia Y les voy a leer un cuentito Es chiquito, no ahoga Y es un cuento que cuenta una historia Que me imaginé Y cuando me la imaginé dije Esto es real, esto seguro que pasó Porque últimamente a cada rato me pasa más Que escribo historias fantásticas Y luego llega el pinche procurador del DF Y las estropea todas Las hace peores Yo soy de los que dijeron Después de Fox no puede haber un presidente más pendejo Yo también caí en esa película Bueno, bueno El sentido común Y entonces esta historia me la imaginé Es una historia que como verán es medio extraña Frank el gringo miró a Lucas el mexicano de abajo hacia arriba De la rojiza cicatriz en la frente Hasta las botas llenas de manchas de lodo El mexicano encendió una pipa usada Con arañazos en la boquilla Producto de los nerviosos mordiscos Se tomó su tiempo y dijo Me importa un huevo si me crees o no En el fondo humano yo tampoco lo creo Ni viéndolo me lo creo El gringo dijo Y si vamos juntos Una misión internacional Binacional Bifronteriza Tú entras por un lado Yo entro por el mío Y nos encontramos en la exacta mitad El mexicano miró al gringo de pelo blanco No entendía No entendía nada He perdido tres agentes Un periodista y un mirón Es cierto Los agentes eran medio pendejos El periodista era un diario rascuache Y el mirón me vale madres Es baja colateral Pero los perdí Y de los cinco Solo he recuperado a dos Lo puedes leer en el informe No tienes que creerlo Pero puedes leerlo El norteamericano sonrió No era cosa de contarle al mexicano Que él había perdido Otros cuatro agentes Y solo he recuperado a uno Cada uno con sus pinches miserias Tengo una docena de periodistas Allá afuera Y si yo tengo dos docenas de periodistas Y varias cámaras de televisión En Ciudad Juárez Te los cambio Respondió Lucas el mexicano Y si dejamos entrar a tus pinches periodistas Por un lado del túnel Y por el otro entran los míos Y que se los lleve la chingada a todos Dijo Frank sonriendo El túnel había sido descubierto Por casualidad Un domingo Y había sido descubierto Del lado norteamericano Por una pareja de adolescentes chicanos Que buscaban un lugar Donde hacer el amor Un túnel de 25 metros de profundidad 862 metros de longitud Que cruzaba la frontera Bajo el río Grande O el río Bravo Según era llamado De un lado al otro Que partía de un almacén de licores En Ciudad Juárez Y culminaba en un cine Abandonado en El Paso No era un túnel recto Sino que tras unos 200 metros En línea recta Se lanzaba en diagonal Hacia su destino Para terminar con una pequeña S Un túnel Por las huellas encontradas En el primer registro El único que había resultado exitoso Había sobrevivido durante dos años Y debía haber servido Para transportar algunas toneladas Más bien muchas De droga Tenía la suficiente profundidad Para haber evadido En los días de su construcción La vigilante mirada De satélites y sensores Vigilantes y técnicos Con que los norteamericanos Cuidaban su frontera Muy conscientes De aunque Pancho Villa No retornaría Juan el marihuanero Y su primo Pedro el Medellín Estaban dejando La pinche frontera mexicana Convertida en un queso gruyero Hasta ahí todo iba bien Un túnel O iba mal Según las variadas perspectivas De agentes de la DEA Periodistas Narcotraficantes Agentes de migración O gobernación Según el caso Pero Según tú Saliste a la mitad De la plaza central De Disneylandia Preguntó Lucas O sea Entraste en el paso En Juárez Y saliste a la plaza de Disneylandia En Los Ángeles Su subordinado Afirmó enfáticamente ¿Y por qué tardaste Tres pinches días En regresar? El agente López Miró las colillas Que repletaban El suelo de la oficina Y que hacían dibujos Variados Es que Es que No conocía Y entonces Luego conseguí Un roncito Y me puse A pistear Con el ratón Mickey Y nos pusimos Un pinche pedo Con la cabeza Señaló Hacia el exterior De la oficina Donde un personaje Vestido como El ratón Mickey Mouse Hacía ese Y vomitaba En medio De los escritorios Me lo traje Jefe La prueba Del delito Frank miró A su agente Un pelirrojo Miope Que le mostró Una docena De polaroids Donde aparecía Rodeado De mariachis Eufóricos Y botellas De tequila ¿Te cae Que entraste En el paso Y saliste En el baño De un restaurante En la plaza Garibaldi? Entraste al Túnez Diste vuelta En un recodo Y saliste En un baño En la plaza Garibaldi? El pelirrojo Asintió avergonzado Soplaba un viento Tórrido Desde el interior Del túnel Como si uno De sus extremos Estuviera todo El desierto de Arizona Esperando al incauto Y a lo mejor estaba Se dijo Lucas Desde la entrada De la excavación En el lado mexicano Frank En el lado norteamericano Sintió como le llegaba Una brisa marina Como de mariscos A la plancha Quizá no fuera Un túnel de narcos Quizá no se tratara De cruzar Simplemente la frontera Quizá alguien Estaba empeñado En que las horribles Relaciones entre México Y Estados Unidos Mejoraran Entras de un lado Sales en Disneylandia Entras en el otro Sales en la plaza Garibaldi Los dos hombres Se lo dijeron En ambos extremos Del túnel Simultáneamente Y empezaron a caminar ¿Será que está en un lugar secreto? ¿Será que está en un lugar secreto? ¿Será en un lugar secreto? ¿Será que está en un lugar secreto? ¿Será que está en un lugar secreto? nacional, pues no era penal. Y anda todo happy. Fugarse siempre es divertido y fácil. Es más difícil que encontrar que Wally. El Chapo es una carita feliz. Y anda todo happy. Con música de banda todo happy. Y a Peña Nieto hoy le dice, papi, tú me haces reír. ¿Será que aquí fallamos en penales, ya sea en fútbol o en asuntos judiciales? Y es que la corrupción tiene la solución. ¿Será que hoy la gente sigue presa? No en la prisión, más bien en la pobreza. Y no hay un túnel así. Que a ti te saque de ahí. Pero anda todo happy. Jugarse siempre es divertido y fácil. Es más difícil de encontrar que Wally. El Chapo es una carita feliz. Y anda todo happy. Y a Peña Nieto hoy le dice, papi, tú me haces reír. Y a Peña Nieto hoy le dice, papi, tú me haces reír. Pero sé que el hombre que treclea en la Remington, sobre la mesa bajo la cual estoy escondido, es mi padre. Y sé que lo que hace es lo más importante que alguien pueda hacer con su vida. Está escribiendo una novela. Sé también que estas son sus horas robadas al sueño. Porque debería estar durmiendo tras haber pasado la noche en el periódico. Haciendo la segunda cosa más importante que se pueda hacer en el mundo. Contar historias. Pero está despierto aporreando la máquina. Y pronto se pondrá de pie para encender el tocadiscos y escuchar muy bajito a Louis Armstrong. Y me descubrirá agazapado bajo la mesa. Desarmado. Porque yo no tengo máquina de escribir. Solo tengo cinco años. Y porque todavía ni sé escribir. Y porque son las seis de la mañana. Sé que tengo cuatro años. Casi cinco. Porque recuerdo mi impermeable amarillo canario. Y la portada de Juan M.N. El libro que papá escribía. Sé también que nadie entenderá. Porque el niño se escapa de la cama. A altas horas de la madrugada. Para esconderse bajo la mesa de la cocina. Sobre la cual su padre sueña con ser escritor escribiendo. Y el niño sueña con ser escritor cuando sepa escribir. Y mientras tanto. Se deja arrullar por la mejor música que recuerda. El golpe seco de las F's. Las T's. Y las S's. Así empieza la historia. De una relación trenzada durante más de cuarenta años. Que involucra a la Remington. Las Olivetti. Las Underwood. Esas cosas que tienen nombres de cañones de palabras. A mi padre. Una novela que sigue escribiendo. El mejor oficio de la tierra. Y a mí. Cuarenta años más tarde. Cruzo. A medianoche. Las calles destruidas. Calles del gueto de Varsovia. O la Colonia Condesa. Según las veas. Bombardeadas por las sombras del metro. Las cinco calles que separan nuestras casas. Para verlo de nuevo tecleando. Cerca de cincuenta libros nos unen y nos separan. De aquellos primeros recuerdos. Un océano enorme. Que se tardaba. Veintiocho días en cruzar. Un montón de cumpleaños. Muchas redacciones de periódicos. Algunas huelgas. Varias decenas de viajes a Nueva York juntos. Una hija o una nieta. Un día en Chapultepec. Dos vasos de borgoña. Que yo no bebía el mío y él se bebía los dos. Una discusión sobre por qué no usar corbata. Porque se ve uno muy pinche. Un millar de películas. Otro millar de sobremesas. Nada nos separa. Y esta noche voy de mi Olivetti portátil a su máquina eléctrica. Traiciones de la modernidad. A reconstruir la marcha, la magia de hace tantos años. Y me meto bajo la mesa a oírlo teclear. Y veo cómo se desencadenan los fantasmas. Cómo ata a los amigos y a los sueños. Cómo desenvuelve las pesadillas y las manías en la cinta negra. Y las hace letras en papel. Y como entonces ahora reconozco a mi padre. Y a esa pasión ciega, rabiosa y amorosa por la palabra escrita. Y mientras lo veo o lo imagino morderse el bigote. Para encontrar el lugar de la coma. La frase que haga justicia lo que recuerdas. El giro en las palabras para que la historia no pierda su filo crítico. Me acuerdo de una conversación a las 2 de la mañana. Cuando le dije. Debía tener yo 18 años. Que yo empezaba a escribir una novela. Y cómo íbamos a firmar. El problema de la firma llamándonos igual. Una salomónica discusión en la que el jefe. En lugar de mandarme la chingada. Aceptó el reto de iguales. Y no objetó ponerse un honor romano detrás de su nombre. Taibo 1, Taibo 2. A pesar de que él ya me llevaba de ventaja 15 libros. Todo dijo. Dentro de la democrática tradición de los pelotaris. Y de los periodistas. Y de los toreros. Y de algunos futbolistas. Yo dije. ¿Cuáles pinches periodistas firman así? Nomás emperadores culeros. Y dijo. No. Nosotros somos republicanos. Durante algunos años me acostumbré a responder en entrevistas. La misma pregunta. ¿Le pesa a usted su padre? Y yo respondía a huevo. Del lado bueno de la espalda. Y a reírme de la tan mentada brecha generacional. Que nuestra historia familiar ni agrietita en la pared llega. Yo hice mi parte. Él hizo la mayor. En esto de no abrir fisuras. Tomando aquellas cubas libres de Bacardí. Que él bebía. Y que eran el elixir. El elixir del mago Merlín. Y le permitían no envejecer. No volverse reaccionario. No doblarse ante las presiones eternas del poder. No culteranizarse. No volverse un cazador de fantasmas. De famas. No abandonar la experimentación y la búsqueda de los lectores. Como deben hacer todos los buenos contadores de historias. Pocos discursos me ha recetado el jefe a lo largo de la vida. Tendrá que reconocer que menos de lo que él hubiera querido. Porque de varios me escapé cuando empezaba. Pero hay dos que recuerdo claramente. Una lección de moral. Cuando tenía 12 años. Y me enseñó a respetar a los hombres. Por encima de las apariencias. Y uno. Que tiene que ver con esta historia. Un discurso sobre la literatura como oficio. Que lo he hecho tan mío. Que ya olvido donde acaban las palabras de mi padre. Y empiezan las propias. Un discurso que cuenta. Como el escritor es un albañil de palabras. Un artesano. Alguien que cuenta lo que otros no pueden contar. Alguien que está ahí para fijar en el papel las historias. Alguien que se asume como los veloces dedos tecleadores de pueblos. A veces analfabetos. Pero que algún día sabrán leer. Un discurso que cuenta el compromiso total. Con la palabra escrita como pasión liberadora. Y descripción de tiempos y ciudades. Un discurso que dice que somos artesanos. Dedicados a romper la soledad. Y a pelear con palillos de dientes. Contra el abuso sistemático del poder. Esa es nuestra honra. Y ese es nuestro sentido final. Que belleza. Que bonito. Que bonito se escribe el amor. Cuando se siente. Intensamente cuando se siente desde el corazón. porque en estos tiempos hasta los usos y costumbres del amor se nos han venido chingando un poco. Hasta ahí se ha colado la corrupción y qué bueno que ya escucharon cómo se debe hacer, porque justo les voy a cantar ahora, cómo se debe hacer ahora para que funcione, bueno, cómo lo hacen ahora, aunque realmente no se debe hacer así. Esto se llama canción de amor para un país corrupto. ¡Suscríbete al canal! Yo quiero lavarte tu dinero, yo quiero estar siempre peculado y defraudarte con cuidado y corromperte yo primero. Y me despido por despiarte tus fondos y hacértelo para un lento, pues traigo un soborno entre las piernas. Espero nuestras tranzas sean eterna, espero nuestras tranzas sean eterna. Hernán Yo quisiera ser tu FOBAPROA, yo quisiera ser tu PMGate, De velar tu oceanografía y hacernos piratería cada tarde a nacer. Déjame bajarte los tranzas sean eterna. Déjame bajarte los destrones, déjame agarrarte tu gordillo, ¡Uh! No te voy a picar el becarano, mejor préstame tu mano, yo no di ningún anillo. Y me despido por despiarte los tranzas. Y me despido por despiarte tus fondos y hacértelo fraudulento, pues traigo un soborno entre las piernas. El que no tranza no avanza, yo espero nuestras tranzas sean eterna. Yo espero nuestras tranzas sean eterna, espero nuestras tranzas sean eterna. Y me despido por despiarte tus fondos y hacértelo fraudulento, pues traigo un soborno entre las piernas. El que no tranza no avanza, yo espero nuestras tranzas sean eterna. Yo espero nuestras tranzas sean eterna. ¡Ena! ¡Vamos a calentar el aire! Cada uno puede celebrar la independencia a su pinche gusto. A mí me atrae la idea de reconstruir nuestro santoral laico, recuperar abuelitos alucinados en guerra de hombres libres, humanizar personajes, difundir rumores, contar anécdotas, acercar el pasado para poderlo tocar. Muchos deben tener estas historias desubversivas para que tanto les surja olvidarlas, expurgarlas, quitarlas de los libros de texto, reconstruir independencias insípidas, lejanas, puras pinches ceremonias sin contenido. Mexicanos, una goma de borrar gigantesca atenta contra nuestra memoria. ¿Qué tan lejos se encuentra el pasado? ¿Qué tan raros y qué tan otros somos? ¿Qué tanto han destruido las repeticiones mecánicas, los esquemas, las horribles estampitas que nos obligaron a pegar en nuestros cuadernos, los miedos del poder, las imágenes de aquellos dos millares de mexicanos en guerra de hombres libres? ¿Qué tan cerca se encuentra su necesidad de independencia, de nuestra necesidad de independencia? Puede entenderse la historia nacional de otra manera, que no sea como un nudo de pasiones y conflictos violentos en los que la revolución, la revuelta popular, no necesitan justificaciones porque se justifican por sí mismas y en las condiciones materiales que las producen ante un poder que no le ofrece a la sociedad otra salida. No se trató de una azonada, de un golpe militar, una conjura palaciega. En los orígenes, el movimiento de la independencia mexicana fue terrible, cruento, guerra social, que abrió las puertas a una devastadora guerra y a una revolución que duró once años. ¿Puede ser vista la historia insurgente como una vieja obra de teatro, donde los comportamientos de cada cual son sujetos de explicaciones mediocres, donde cada uno tiene razones y razones, donde no hay causas ni partidos, culpables o inocentes? ¿Se puede enfriar la historia al gusto de algunos fríos historiadores, sentados en sus frías posaderas, en frías sillas de bibliotecas? ¿Puede uno acercarse a la historia sin buscar la identificación del presente en el pasado, la continuidad de las voluntades, la herencia? Yo no puedo. Peligroso en tiempos de insurgentes andar recordando los gritos completos, con todo y el remate de muera el mal gobierno. Peligroso intentar recuperar el sentido de palabras que se han ido vaciando de contenido y a las que queremos, como patria, heroísmo, palabras que suenan asociadas a cursilería y a demagogia. Mucho mejor secarlas, olvidarlas, convertir el estudio de la independencia en castigo para los escolares que tienen que memorizar cuatro pendejadas, nombres de plazas, estaciones de metro, monumentos. Hay homenajes que son deshomenajes, hay una memoria que es desmemoria. Si aquellos nos dieron la patria, ¿quiénes luego nos la quitaron? ¿Quiénes pretenden hacer de Hidalgo un cura iluso, de Morelos un recalcitrante y obeso gordete, de Guerrero un terco analfabeta, de Mina un necio gachupín metido en cosas que no le importaba y de Iturbide un libertador? Quizás sea el momento de decir ¡Viva el cura Hidalgo y sus amigos! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Sus fantasmas siguen entre nosotros! Madero asesinado, Zapata asesinado, Carranza asesinado, Villa asesinado Si este país tú pretendes cambiar, tarde o temprano te van a silenciar Obregón asesinado, Serrano asesinado, Cerdán asesinado, Empino Suárez asesinado Quieres ser un héroe en esta nación, van a adelantar tu llegada al panteón Y una estatua te van a erigir Pues ya el pedo venía desde antes, lo acaba de decir el maestro Taibo Ya se habían echado a... Hidalgo asesinado, Morelos asesinado, Allende asesinado, Guerrero asesinado Así es como premia esta bella nación, a todos los que le hacen una revolución ¿Quiénes son? Los nuevos héroes A ver... ¿Quién dijo yo? Mmm... Pero ya venía desde antes el pedo Desde... Moctezuma asesinado, Cuauhtémoc asesinado, Cuitláhuac en Viro helado, Coyo Shaoqui desmembrada De algún modo es un tipo de asesinato el desmembramiento No está tipificado, pero sí lo es Ahora, todos piensan que la violencia es de los mexicanos Que nosotros empezamos con el pedo Ya venía desde antes este asunto Leí un libro que me prestó el presidente de la República Muy parecido al Señor de los Anillos Vienen partes A Star Wars te cuentan primero una parte Luego viene ya la segunda parte El nacimiento ahí de El Salvador, todo eso Y ahí... Justo este... También había... Había cosas feas Parecía que gobernaba el rey... En vez del rey Salomón, el rey Calderón Pero bueno, estaba este... Jesús asesinado, María asesinada, San Pedro asesinado, el juda suicidado El suicidio es como un atentado contra uno mismo Entonces entra también dentro de la rama de asesinato Pero antes ya, en el primer capítulo de esta saga Que a diferencia de Star Wars, sí se publicó primero Ya estaba este carnal Abel asesinado Isaac casi asesinado Neandertal asesinado Romañón asesinado Microorganismo asesinado Molecula asesinada Así nos vamos hasta el pinche Big Bang Que básicamente fue una gran matazón De un chingo de moléculas y partículas Ahora, en el sexenio de Calderón De negra memoria La verdad es que se prohibió la palabra asesinado No, no, se prohibieron de hecho esas cosas Entonces todo, todo era Mourinho accidentado El Blake accidentado Jenny Rivera accidentada 80 mil mexicanos accidentados Afortunadamente, en los tiempos del PRI Han vuelto los asesinatos Ahora, si quieres este, pues Hacer periodismo, si eres un estudiante combativo Si eres un activista Pues ya, este Te vuelven a matar como en los tiempos de antes Como en los tiempos de Caín y Abel De Adán y Eva De Jesucristo De Miguel Hidalgo De Moctezuma Puta maestro Habrá una época en la que nos libremos de la infamia Ya se acabó la pinche canción No lo sé ¡No lo sé! 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 Somos ultra subversivos Menos mal que ustedes también Levante las manos los que sean subversivos ¡No lo sé! Esta cabrón, Por eso resistimos Ahí va una breve para documentar nuestro pesimismo, aunque yo soy un optimista patológico y les voy a hacer un regalo en esta jam sesión, que saben la diferencia entre un optimista y un pesimista, los pesimistas sufren antes, durante y después, los optimistas nomás sufrimos después, chinga, apréndanselo. Y esta es muy breve, muy breve, muy breve. Y está dedicada con todo cariño al jefe de gobierno de esta ciudad, Miguel Ángel Mancera. Y dice así, y usted ya sabía que se iba a desbordar el canal del desagüe, que van a flotar las pinches aguas negras por todos lados. El taxista no quiso ser menos. Dijo, cuando vengan las lluvias en septiembre, se va a ir a la chingada al DF. Pura mierda, fortando por todos lados. Y yo le seguí, dije, pues ya entrados en gastos. Y todo porque estos culeros del gobierno se robaron el dinero del mantenimiento. La red secundaria de Cuemanco está saturada. Las obras que iban a hacer en Xochimilco ni las empezaron. Yo sé lo que le digo, porque yo trabajo ahí, de ingeniero. Bueno, uno que es escritor, de vez en cuando, mejora la realidad. Y encendí un delicado con filtro, porque saben a toda madre cuando te dejan fumar en los taxis. El taxista sintió muy serio. Y luego preguntó, ¿y cuándo piensa usted que va a suceder esto? Y contesté, al rato, cualquier día de estos, ya están los desperdicios de la caca a puro pinche ras. Y tienen tapada una terminal, porque encontraron ahí unos muertos. No me diga, dijo el taxista. Y yo dije, ¿sabe qué? Hay que sacarlos del gobierno, ¿no? Se vende mi país. Se vende frente a mi nariz. Se venden las personas por unos chescos y unas donas. Se vende la presidencia. Se venden las indulgencias. Se vende la policía. Se vende hasta la poesía. Se venden los votos. Se venden los medios. Se venden los niños. Se venden tus miedos. Se vende la ayuda. Se venden las plazas. Los intelectuales. Se venden en masa. Se venden los sindicatos. Se venden los sindicatos. Se venden los petróleos. Se venden los petróleos. Se venden los petróleos. Se venden las especies en extinción. No más le hablas al Señor. Se venden los petróleos. Se venden ejidos, se venden los lagos, se vende el agua, se vende la tierra Se vende tu vida y tú ni te enteras Pero se compran colchones, tampones, estufas, lavadoras, refrigeradores y gotas O algo de fierro viejo que vendan, se compran colchones, tambores, estufas, lavadoras, refrigeradores, microondas O algo de fierro viejo que vendan La violencia está en el alma del DF, no hay que buscarla, ella te encuentra Se aparece, anda suelta, no es cosa nueva, viene de antes Tiene que ver con los pistoleros de calles, el tribunal berrenal de la Inquisición Los robachicos de los años 50, las orgías del gabinete del general Santana El asesinato de vallejistas Pero en los últimos años se ha nutrido de lo peor de nosotros mismos Y del terrible horror profesional de algunos otros Ha dejado de ser un accidente personal o una ocasional decisión del poder Hoy la ley de probabilidades apunta contra uno En las tardes la selva entra por la ciudad y de repente una raíz rompe el asfalto Un jaguar con los colmillos ensangrentados cruza paseando por la Alameda Una camioneta blanca del gobierno del Distrito Federal De la que cuelen a unos musculosos adolescentes Se detienen en una esquina y estos se descuelgan Y comienzan a golpear a una vendedora ambulante Patean la fruta por el suelo Persiguen golpeando con tubos a un vendedor de hot cakes Roban un tendido de chicles Abofetean a un niño Dos chacales devoran a mitad del periférico Los restos ensangrentados de un albañil En la colonia Cuauhtémoc una banda de expolicías Entra al banco donde una anciana vendedora de lotería Está sacando seis mil pesos de una cuenta de ahorro Y la dejan seca con una ráfaga de ametralladora Porque les estorba la visión de la caja principal Las hormigas se comen los ojos de un jugador de fútbol llanero A medio enterrar entre las minas de las casuchas En una colonia de tomaterras Que han sido demolidas por trascabos apoyados por la montada Cachorros de la burguesía Que asaltan por placer en noches de inundaciones Un policía de azul detiene un taxi Y tras informarle al taxista que no ha desayunado Le pide cinco mil pesos de mordida En los basureros de Santa Fe Salvajes amazónicos arrojan lanzas Cuyas puntas han sido envenenadas con curare Los niños que se salven Murirán por haber pescado en los tiraderos Camiones con chocolates de la ley de Baltimore Despiden a mil quinientos obreros de una fábrica de planchas Doscientos de ellos se emborracharán hasta el llanto y en la noche Canibalismo ritual en la condesa Las damas de la clase media Salen a los mercados ambulantes A vender pais de carne de origen desconocido La fiesta de la barbarie La desesperación de la miseria Llevada al nivel de la locura temporal Un ministro de Hacienda Inicia un pánico bursátil Vendiendo sus acciones Y convirtiendo el dinero en dólares Una empresa estatal Trafica con leche contaminada por radioactividad Desde lejos nos animan En Mexicali el letrero dice Mate a un chilango, ah, patria Dos enanos se comprometen en un pacto suicida Y fallecen al arrojarse Tomados de la mano Ante las ruedas de un autobús foráneo Los jefes de la policía De la ciudad más grande del mundo Manejan el tráfico de drogas Millares de violadores sueltos en la noche Se saludan con gestos mazónicos De reconocimiento Por las esquinas nocturnas de neón Un elefante bramando Baja de las alturas de la avenida Toluca Aplastando escolares de la primaria federal 16 Enloquecido arranca semáforos con la trompa Una pareja de policías de la secreta Entra a las oficinas de un joyero Y le pide sus libros de contabilidad Para luego informarle Que es el cumpleaños de la mamá De su jefe de grupo Y que se ponga a mano con unas piedritas El hombre lobo Narra partidos de fútbol americano Desde los estudios de Televisa San Ángel Y se solaza Con la gallardía Con que los norteamericanos Se dislocan el hombro O permanecen firmes Mientras se canta De Stars and the Stripes Paran tu automóvil en el periférico Y arrojan un cadáver en la cajuela El monstruo del doctor Frank Stein Apacible Tomando una cerveza En el bar del presidente Chapultepec Casero que incendia su edificio De departamentos Con todos los inquilinos Para construir sobre las minas Un edificio de seis pesos Suicidas en bañeras Ensangrentadas Que no pudieron conjurar El descenso del poder adquisitivo Con la fuga de sus esposas Que con maletas y para siempre Huían por la puerta final Monos enloquecidos Aullándole a la luna Asaltos con desarmador En los estacionamientos De los supers Para robar bolsas de comida Una maestra de danza De diecinueve años Arrastrada por los pelos Por un granadero en el zócalo Parvadas de cuervos enloquecidos Que recorren las minas de arena De Nisquac Buscando los últimos noctámbulos Para sacarle los últimos ojos Ráfagas de M1 en la noche Que suenan secas Anunciadoras de la fiesta Grupos de policías Que para completar el salario Asaltan casa Violan a la patrona Las sirvientas La hija adolescente Cagan sobre la alfombra Matan al marido a patadas Se llevan en camión de mudanzas Hasta los jabones del baño Sonríen al despedirse Los árboles frondosos Las dianas El musgo El pastito Donde solíamos jugar Invade la recámara Brota en el piso Del ascensor Haciendo yo Experto caminador En tormentas tropicales Que cruzo sin mojarse Y no por valiente Los valientes Perecieron en esta ciudad En una carga de caballería Contra las ametralladoras De los federales En la decena tráctica No por valiente Salgo a la calle Todos los días Con cobarde Por cobarde Con sentido común Porque ¿Qué puede haber peor Que morir solo en tu casa Ante un televisor Que te habla? Todo está desapareciendo Los estudiantes De cualquier ciudad Todo está desapareciendo Los periodistas Y hasta la verdad Todo está desapareciendo El estado Y la autoridad Todo está desapareciendo Tal vez yo desaparezca Para navidad Pero lo que pasa En la nación Prestidigitación Todo no puede ser Pues aquello que desaparece Fue porque alguien Lo hizo desaparecer Todo está desapareciendo Nuestra fe Nuestra fe Nuestras ganas de vivir Todo está desaparecer Todo está desapareciendo Todo está desapareciendo La justicia No hay motivos Para reír Pero lo que pasa En la nación Prestidigitación No puede ser Pues aquello que desaparece Pues aquello que desaparece Fue porque alguien Lo hizo desaparecer Un día desapareció Mi fe Mi conciencia De pronto se fue Luego desapareció Mi razón Con razón Y al final Desapareció Mi corazón Cuando yo Desaparecí Me buscaron Me buscaron Pero nadie Supo de mí Cuantas cosas Que no pensé Y no vi Antes de que Me pasara A mí Todo está Desapareciendo Nuestros padres Nuestros hijos Y hermanos Todo está Desapareciendo Todo está Nuestros ojos Nuestra rabia Nuestras manos Todo está Desapareciendo Tu libertad Y tu tranquilidad Todo está Desapareciendo Tu país Y tu felicidad Todo está Desapareciendo Todo está Hasta las notas De esta canción Todo está Desapareciendo Nos vemos En el panteón En el panteón Ahorita Ahorita vienen otros No hay bronca Ya nos vamos Vamos a La venta de libros Va a ser a la izquierda Y la forma a la derecha Porque si no No vamos a poder Y entonces primero Unos venden Y otros firman Ok Vale va Pero yo creo Que vamos a adelantar La presentación Del libro de mi jefe No Porque si no Vamos a estar firmando Y no se puede firmar Y presentar Estamos analizando Un problema técnico Que es el don De la ubicuidad Que quiere decir Que corre el rumor De que yo puedo estar En muchos lados Al mismo tiempo Pero solo es un pinche rumor No es cierto Pues no Entonces Como vamos a estar firmando Allá En donde levanta la mano Hilda Y van a estar vendiendo Los libros Acá Donde levanta la mano Dani ¿Es Dani? Sí Sí Vamos a hacerla Una brevísima Fuera de programa Una brevísima Presentación De Bueno Primero decir Que ha sido un honor Estar con Fernando Rivera Calderón Que estoy a todas madres Que estoy a todas madres A todas madres A todas madres Y que nos Que no sé tú Pero a mí me dio gusto Experimentar eso Que De que no hay conflicto Entre la canción Y la literatura Que podemos moverla juntos Yo creo que la consigna Es no ensayar nunca Pues O sea que siempre Gocemos de lo espontáneo Y de que el público De algún modo Nos vaya diciendo Si vamos bien O nos regresamos ¿No? Y no quisiéramos transmitir Una visión tremendista Algunos de los textos Tan cabrones Pero nosotros Somos de los que apostamos Por la esperanza ¿No? Pueblo organizado Tardo o temprano Se chingará Sus opresores Tranquilos Nos va a tomar tiempo Pero Pero No hay vuelta de hoja El tercer Reich Decía que iba a durar Mil años Duró Catorce Trece Valieron para pura madre Y estos Tampoco tienen Apariencia De que duran mucho Si lo pendejo mata Deben estar todos muertos Ya pero Pero Espera La palabra es esperanza Compañeros ¿No? Si perdemos la esperanza Ganaron Si nos rendimos Ganaron Si pensamos Que es imposible Cambiar este país Es imposible Cambiar este país Entonces Ánimo y duro A por ellos Y Vamos a estar Vendiendo libros Del lado allá Firmando libros Del lado acá Y antes vamos a presentar Un libro de mi jefe Quédate un segundo ¿Alguien tiene por ahí La flor de la tontería?